¡Gracias! ¡Apunto encargados! ¡Venga! ¡Vamos! Afermativo. No veo nada. ¿Estás de broma? ¡Cuidado! ¿Alguien me oye? ¡Por el infario! ¡Apio! ¡Oh, me he tenido suerte! ¡Nyx! ¡El blaster! ¡Un trabajo, Nyx! Módulos, módulos... Y módulos. ¿En serio va a ser arriba? Vamos a descansar un poco los días. Vamos a descansar un poco los días. ¡Bub! ¿De veras? Pues llévate estos. Apagarán la turbina y podrás entrar. Vale. Me parece bien. Yo me encargo. Te veré aquí. Enviaré las coordenadas. Agárrate. Vale. Sin miedo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Antes funcionó? Quizá demasiado alto, ¿no? Me da a mí. ¡Hostia! 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 ¡Vamos! Oye, Zelo, ¿cómo uso los... Disruptores magnéticos. Fíjalos en el panel de circuitos cerca de la turbina. Creo que hasta ahí llegaba yo. Ah, y son de capacidad reducida. Puede que la carga no dure. Vale. Vamos, Nix. Tenemos que acelerar el ruido. La carga no ha durado nada. He pasado la turbina, pero ya no tengo por dónde salir. No creo que te suponga un problema. Dices que eres muy buena, vaya. Sí, pero cualquiera diría que hay formas más fáciles de conseguir un acelerador anglomérico. En realidad, solo hice uno. Está en la sala de conversión, en la parte alta de la cosechadera. ¿No lo robó el imperio? Se lo di yo a cambio de piezas de fuera. No sabía que lo usarían para desviar el viento y aislar a nuestros granjeros. La buena noticia es que no lo tendrá por mucho más tiempo. Ay, no me habrían venido mal otros disruptores magnéticos. Como se pasa? No sé. Laboratorio magnético. ¡Bueno! ¡A Aldo de absolu disse! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Vale. Vale. ¡Oh! Vale. ¡Joder! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Hijo de...! ¡Hali! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahhh! ¡Un golpe! ¡Vas a encender! ¿Tú te vas a encender? ¡Sí! ¡Vamos! 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 No, 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 no Disculpeme usted Pero no es un mono Es posiblemente La criaturita Que va a vender más Peluches Mira esto Míralo Mira que cosito Es literalmente Un ajolote Estilo Star Wars ¿Qué más quieres? Mira lo joder Es acariciable Goti Goti del año Mira Mira como Que mira como anda Muévete Mira lo Acariciable En cuanto salga de aquí Es que no Y sabe hacer truquitos A ver si Mira ¿Qué se hace el muerto? ¿Qué es? ¿Qué es? Debe de ser eso Lo primero ¡Ey! Uy Creo que no debía Tengo el acelerador Parece que este sitio No funciona sin él Te dije que era potente Y oye Ahora que los vientos Vuelven a su curso natural Tendrás una salida Hace ruiditos Ahora por favor Ahora por favor que nos entienda 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 Ahora, por favor ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Miró un momento el chat No debí saltar, de hecho No tengo la mejora Es justamente lo que necesito La mejora No, me hace falta No, me hace falta De verdad Aquí no había suelo Pues ya te digo El juego está Está decente Está guay O sea Es literalmente un Star Wars Estilo Ubisoft O sea, no engaña No engaña nada Hola ¿Cuál es lo que se dice? ¿Qué te dijiste? ¿Pan comido? No debí haberlo creado nunca Ahora al menos se usará para algo decente Decir decente es exagerar Bueno, me gustas más que el Imperio ¿Dónde está tu Speeder? Le doy corriente al repulsor Y... Listo ¿Cuál? Seguro que aguanta bien con dos pasajeros ¿De verdad? Me refería a tu amiguito Sí, yo también A eso me refería Gracias Mejor me voy Nos vemos pronto, ¿ok? Es que tiene toda la carita de... Esto está mucho mejor Es que mira... Ella está feliz Nos vamos Vale Sí, sí, sí Me he dado cuenta ¿Ves? Ahora pues sí que puedo hacer esos saltos ¡Qué chis! ¡Qué chasche! Muchas gracias Vale Aquí por reputación Reputación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!